¡Sí, señor! ¡Regresamos! ¡Con esto no es radio! Recuerden, estamos en todas las redes sociales también como de último minuto media para que nos acompañen con el periódico de la verdad. Esto no es radio, show. Miren, una vez Jerry Seinfeld decía en una de sus biografías que él no quería ser comediante ni que para ser un ídolo de masas, ni nada por el estilo, ni para ser el más famoso, simplemente él quería ser un tipo de esos, de esos tipos que están ahí. Yo le agradezco a la vida por ser uno de esos chicos, porque me permitió dejar de ser fanático y convertirme en amigo. Principalmente de la persona que está aquí a mi lado, el maestro Pavel Núñez. ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Si andas por ahí buscando lo que no has perdido, lo que nunca fue, ni es parte de ti. Si andas queriendo encontrarte con lo que enterraste, sabiendo que muerto lo dejaste ahí. Si vienes buscando respuestas, un mundo de preguntas que se te viene atrás. Si buscas lo que no entregabas, es que estás consciente de tu soledad. Y hoy que nadie te espera, y hoy me arrasó, quisieras, y yo que solía esperarte. Y hoy me fui, para así encontrarme, y aquí, en mi nube, estoy tan feliz. Cansado de ser, tú sabes, un cantautor con deudas, he decidido ser un machatero con deudas. Bueno, maestro. Y después de esa introducción, quédate las gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y mira, yo relajaba con don Santiago en estos días, porque don Santiago, hemos hecho este espacio de traer cantautores aquí los viernes. Los viernes. El grupo de cantautores que andan para Nueva York. Todos están para Nueva York. El último que los cantautores... ¡Claro tolentino! ¡Tolentino también está a Nueva York! ¡Coming soon! Lo que pasa es que imagínate, estamos de verdad en un estado de emergencia. O sea, los cantautores, no el país. Ahorita estábamos hablando con dueños de restaurantes por la situación que hay de que déjenos trabajar. Y yo entiendo, y hemos dicho aquí, que los artistas deberían sumarse. No, ya no sumamos. Digo, yo me sumé, me pronuncié por las redes. Tuve que posponer mi concierto, que era 16, 17, los 20 años de mi primer disco. Iba a ser ahora 27 y 28 de agosto. Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¡Oh, sí o sí ya! Si nos siguen extendiendo esto, que está por demás enfermando a los artistas y a todo el mundo de los nervios y de la emocionalidad. Babel, yo quiero que tú le digas, quizá el que no sabe, el que toman decisiones ellos, ¿qué significa para ti, como empresario también de la música, cancelar un concierto? Pues mira, significa lo que le llaman un ciclón batatero. Que todo el que no tiene la empatía o simplemente se va del país o simplemente no le da la gana de ir en otra fecha al evento, llamadas masivas a la etiquetera, por ejemplo, a decir que le devuelvan su dinero. Eso es lo primero. Es un problema. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas pagaron con tarjeta de crédito, por ejemplo, y para que entonces la etiquetera le devuelva el dinero es un proceso. Hay que esperar a que te rediten los pagos. No, no, no. Si es un lío del diablo. Bobos de la vida. Pero un bobote. Para ver un bobote. Sí, claro, porque ya hay que utilizarla a los términos. La poesía hay que dejarla para la canción. Claro, claro. Pero eso, Gabi, tú tienes que sumarle que también ahora la etiquetera, puedo decir web a ticket, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que desmontar el evento porque en su plataforma hay una fecha X para volverlo a montar con la nueva fecha. Y entonces, Si a usted... Es una locura. Es una locura. Entonces, sacar el dinero del que sí quiere ir, oye todo eso ya, para entonces volverlo a ingresar en esta nueva plataforma del nuevo evento. Y con todos los suplidores, vamos a decir, montaje, luces. Por ejemplo, si usted tuvo un depósito que usted pagó, ¿verdad? Para tu luces, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser que como ese suplidor, ¿verdad? Tiene otro compromiso en el otro mes que ya tú pusiste la actividad, pues o tú pierdes el depósito, o simplemente tú no puedas trabajar con el técnico que tienes que trabajar o que quieres trabajar porque ya él tiene otro compromiso para esa fecha y tú tienes que salir a buscar. En fin, es un problema de estructura. Pero no se están cuidando con el toque de queda. No se están cuidando. Y mira, mira qué forma de cuidarte. Bueno, eso te digo, ya desde CIDE Dialog te propone una debacle económica en cuanto al evento en sí, pero no importa. La cosa es que yo lo que creo que es donde se está perdiendo el sentido común, señores, es que estamos desestimando a una industria. La industria naranja deja un dinero que muchas otras industrias no dejan. No inyectan al PIB. Y entonces la industria naranja, como es conocida, ya es una fábrica de nuevos pobres. Entonces cuando esto termine, usted va a tener un sinnúmero de personas, a los cuales los haters por las redes le dicen que por qué no guardaron de lo que se ganaron. Como que uno puede durar un año y medio de egresos sin ingresos. En fin, ese es un tema muy espinoso y que podemos durar horas aquí analizando. Pero definitivamente yo creo que ya nosotros como país estamos colapsando en cuanto al sentido común se refiere. A ver, tanto Ariel como yo y cada uno de nosotros nos montamos en la música revolucionaria. Yo tengo una serie de personas, comenzando desde Facundo Cabral, me llamó Johnny Ventura por la forma revolucionaria en su música. Recordamos a Fernando Villalona, cuando se sigue apretando la tuerca. Y me encanta de Pavel Núñez, maestro, es que tú eres un protestatario, tú eres un revolucionario. Yo te veo confrontando temas, cuando te señalan o señalan a alguien de tu familia y tú sales a protestar de una manera importante, frontal y hasta ejemplar. Estos temas, toque de queda, pero tú enfrentas otros temas que dañan o perjudican a los más necesitados. Esa vena revolucionaria, ¿de dónde la tiene? No, mira, yo creo que todo el de mi generación, yo creo que yo perteneco a una generación tirapiedra, que ya obviamente ha mutado hacia la virtualidad. Hay que ir calentando, pues si no... Tú sabes que también está el que dispara todos los días y dispara hacia cualquier causa. Y yo creo que ahí yo no entro, tú ves, o sea, yo todavía no he llegado ahí. Tú eliges tus batallas. Sí, yo sí, yo sí, porque es que yo entiendo que tú te desgastas y después viene el bucasonidismo, la cuestión, y no tiene nada que ver con eso. Yo entiendo que, yo espero que las cosas tengan que ver con el gremio al cual yo me dirijo. Obviamente puedo tener una opinión sobre cualquier tema, pero, por ejemplo, no quiero dejar de mencionarlo. Yo creo que el último tema con el cual yo tuve un pleito fue con el olvido que hubo con el maestro Víctor Víctor en los pasados premios soberanos. Bueno, quiero mencionarlo porque últimamente me han dicho... Yo te iba a preguntar, pero está bueno. Sí, no, no. Porque últimamente me han dicho que después que pusieron el homenaje, porque yo no pedí el disculpa. Yo dije, pero ¿cómo yo voy a pedir disculpa de un inmemorial que dijeron públicamente que se había corrompido la data y que se había borrado? No mentira. Entonces, después de repente apareció, ¿te entiendes? Y aparte de esto... Y apareció fuera de ya, o sea, no estaba dentro de lo... Me gustaría primero, Pavel, que tú expreses qué ha significado Vitico en tu vida, porque eso es muy importante, que ha sido, que fue para ti un papá, no solo en la música, sino también como persona. No, no, yo puedo hablar de Vitico aquí hasta mañana, ¿tú entiendes? O sea, Vitico empezó siendo mi papá y él empezó su camino hacia la juventud, porque él enjuveneció. Después se convirtió en mi hermano y terminó siendo mi hijo. Yo siempre dije que Vitico era mi hijo que me doblaba la edad, pero todo empezó. Mi detonación no fue Vitico. O sea, Vitico fue la gota que derramó el vaso. Pero yo mencioné algo que no mencioné nunca. Yo entiendo que Jackie Núñez del Risco debió ser homenajeado cuando tenía todas sus facultades. Y me acuerdo perfectamente cuando el mismo productor de este año, ¿verdad? Dejó a mi tío vestido cuadripléico y sin habla, sentado esperando un soberano. Se lo dieron, que también se lo merecían, ¿no? Pero se lo dieron a los hermanos Rosario ese año. Y la excusa que se le dio a la familia es que no podíamos terminar el evento deprimido. Con tristeza. Con tristeza. Entonces yo creo que bajo esos criterios, pues ya yo entiendo que esto es lo que ha ido involucionando. Y que nosotros los artistas lo que tenemos que buscar es otra alternativa de que nos homenajen. Fabel, tú hablas de tu familia y la verdad es que el legado y la responsabilidad que carga tu apellido, me imagino que te hace a ti también constantemente querer perfeccionar tu arte. Y creo que también te da una carga como persona y como profesional. ¿Qué significa venir de esta familia que también te inyecta constantemente inspiración para hacer lo que haces? Mira, yo creo que mi familia desde René del Risco. René del Risco. Exacto, todos. Para que ha sido una familia cultural. Sí. Entonces, obviamente mucha gente cree que porque tuvieron una familia así, pues los medios se te abren. La puerta, nada que ver. Recordemos que estamos en República Dominicana donde hay una expresión de que este cree que por qué hijo de. Ajá, porque tiene tal apellido. Y hay un problema con eso. Entonces yo tuve que remar hasta que se vio a la orilla, ¿verdad? Casa de teatro, por ejemplo. Que hace casa de teatro. Y tuve que honrar esa memoria. Pero no dejo como tú acabas de decir de pertenecer a esa familia. Y cada cierto tiempo, por eso la menciono y menciono sus aportes. Porque lamentablemente con lo rápido que vamos, los aportes se olvidan. Y tu hijo ha decidido hacer lo mismo que tú. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, yo quería que él bailara y que siéramos de enero. Pero él cogió la guitarra. Ajá. Decidió ser también. Decidió ser feliz. Caminó. Exacto. Sí. Decidió ser feliz. Le gusta la buena muy. Cuando una persona toma su propia decisión, decide ser feliz. No, y el tipo me lleva una cuanta pulgada, tiene ojos de colores. Puede tener un camino más fácil que el mío. Ese es el más títico. Tú sabes que el pasado diciembre, muchas personas que vinieron al país, que ya tenían vuelos comprados, tuvieron que enfrentarse con un toque de queda maldito de las 12 del mediodía, se han encerrado. Es decir, eso fue motivo de burla de mucha gente que estábamos allá, a la hora de tomar la decisión de uno venir para acá, aunque tú no lo creas, de las cosas que pusimos como favorable, era que podíamos darnos un concierto de Pavel en vivo aquí, tranquilo. Mira qué chévere. En cualquier momento. Sí, en casa de teatro. Y lo bueno es que en cualquier momento podemos ir a ver a Pavel o podemos ir a ver a otros de los muchachos. Y yo disfruto los viernes aquí, él lo sabe. Los viernes son los días, los mejores días de este programa. Qué chulo. Porque tenemos la oportunidad, señores, allá afuera, de botar un poquito la atención. Yo me imagino, Pavel, que en este encierro tú has tenido tiempo. Inspiración. Ah, no, no, no. De escribir joyas. Tres álbuns, miren. Que nosotros... He escrito, bueno, la que canté ahí. Preciosísima. Hablando de Vitico, para que tú entiendas, yo estoy haciendo un álbum tropical porque Vitico en vida me decía, canta bachata para que te haga un hombre. Y yo le decía, pero Vitico, no me ataque con eso porque date cuenta, me decía, que cuando nosotros hacemos un choc en conjunto, la gente dice, qué talentoso ese muchacho. Con acento en la M de muchacho. Un hombre con barba. Porque tú no estás en tu zona geográfica. Deja a Alejandro San por allá, tranquilo. Cántate una bachata. Entonces, estoy haciendo un álbum tropical porque increíblemente ese gordo tenía una visión muy grande. Lanzo, en medio de la pandemia, sin ninguna expectativa, un merengue que fue nominado el año pasado a los Latin Grammy como mejor canción tropical. Entonces, hago esta bachata y eso me confirmó a mí que lo que está pegado es la bachata, señores. Está Romeo, está la bachata y está pegado el género. ¿Por qué? Porque la bachata fue muy bien recibida. Entonces, estoy haciendo ese tipo de cosas, de experimentos, pero al mismo tiempo voy componiendo, ¿no? O sea que sí, en la pandemia hemos hecho cualquier cantidad de cosas. A ver, ¿cómo suena? No, vamos a escuchar la bachata. Ah, dale, dale. No, la bachata la canté. Ya la cantó. Por eso te quería preguntar, cuando tú te sientas a escribir. Porque te vi con el capo en la mano y yo iba a cantar. Él iba a tener algo. No iba a cantar, no iba a cantar. No lo que ustedes quieran. Ah, ah, pero él no iba a cantar porque quiero que me cantes algo, pero te voy a hacer la pregunta. Pero agarra, ponle la cosa que te voy a hacer la pregunta y tú me la tocas. ¿Cuál es la canción que para ti te salvó en algún momento? La que me salvó, por la cual yo estoy aquí con ustedes. De Guachimán, me salvo. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corre por la brisa. Devuélveme el verano, que te di en cada abrazo. Devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirar. Solo faltas tú. Chimbalita, tráeme otra viejo, por favor. Que te traigan otro. Yo tengo una petición, porque tú has sido, de las personas de nuestra generación, quien más tributo le has rendido a personas que se lo merecen y otros no le dieron quizás la importancia. Como tú has tratado a Víctor, al terror. Luis Díaz. Luis Díaz, el segundo que tú le has rendido al terror, a la Amazonia. Es decir, cómo tú te has comportado con eso. Yo siempre he admirado esa parte tuya. Y nos impresionó el viernes pasado, que tuvimos aquí a Natalie Jacín. Sí. Ella rescata boleros de autores dominicanos. Y lo que más me llenó de alegría fue ver la foto tuya en ese álbum. Y a mí también, que ella, entre tantos autores, eligió una canción. Al tributo, al tributo. Yo le agradezco de verdad muchísimo a Natalie, que haya tomado sobre todo esta canción, que fue... Que es mi petición de ahora. Ah, bueno. Ay, sí. Que fue un álbum que yo, de atrevió, hice de la mano con Carlos Luis, que es un guitarrista cubano-español. Y dije, yo voy a hacer un álbum a guitarra y vos, ¿por qué no? Bueno, y fue nominado a lo Grammy Latino también en el 2019 como mejor álbum vocal tradicional. Una cosa así. La cosa fue que quedó ahí un álbum que rescataba un sinnúmero de boleros y que tenía esa única canción inédita, que es la que coge la Natalie y hace el homenaje. Pero, antes de cantarte la canción, lo que quiero decirte, men, sin temor a equivocar mi modestia aparte, yo debo ser, de mi generación, el artista más privilegiado de este país. ¿Por qué? Porque yo crecí dentro de todos esos locos maravillosos. Sí. Para mí no era ajeno ver en la sala de mi tío o de mi papá a Luis Díaz, a Víctor Víctor, a Sonia Silvestre, a José Antonio Rodríguez, a Claudio Cohen. Qué regalo, ¿eh? O sea, yo fui la mascota de esos tipos. Te marcaron. Pero de una manera increíble. O sea, cuando a mí me dicen, ¿y por qué tú cantas canciones de Amal y así tan sentidas? Y yo, pues desde los cinco años estoy cogiendo ese chucho. O sea, estoy viendo eso. Yo le decía a mi papá, yo quiero que tú me lleves a la caja donde vive mi tío, porque yo con cinco años lo veía metido en el televisor todo el tiempo para mirar una caja. Ay, mi amor, ¿y a la caja que quiero, mi amorcito? Y él me lleva a... Al estudio. Yo siempre cuento esta anécdota en los conciertos. Me lleva al estudio y yo me doy cuenta que no es una caja, que es un estudio de televisión. Y ese día, yo tenía dos años cuando Jackie y Sonia se divorciaron. O sea, yo, imagínate. Yo con cinco años no sabía lo que había pasado hace tres años con esa gente. Sabía que había algo, pero... Bueno, y ese día, precisamente, a él le tocaba presentar a Sonia. ¡Ah, Álvaro! Y me acuerdo, o sea, mi papá me dice que como yo me acuerdo de eso, porque fue al último show que yo tuve ahí en Casa de Teatro, cuando abrieron más o menos y volvieron a cerrar. Y yo me acuerdo cuando Jackie dijo, ahora en el show del mediodía los dejo con su canto y su melodía. Y bueno, y se va, y yo dije, aquí viene Barbra Streisand. Y sale esta diminuta persona, pero con esa personalidad. Ese pelo. Y lo que más me llamó la atención, yo con cinco años, es que con los camarógrafos a ella nunca, mientras cantaba, miraba a los camarógrafos y no a mi tío. Y fue la primera vez que yo fui testigo de dos gentes que no lucharon por ese sentimiento, por ego o por lo que sea, o por cualquier problema que tuvieran. Pero yo me acuerdo que cuando ella lo presentó, ella empezó. ¿Qué será de ti? ¡Ay, diablo! No, así, ¿no? Necesito saber hoy de tu vida. ¡Ay, qué dolor! Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. No hay coincidencia que eso pegue con... Lo quita entrega la luna. ¡Ey! ¡Álvaro! ¡Eso! ¿Qué fue? Fue ahí. Claro. O sea, eso no fue de que me lo contaron. Y Jackie hablando, ven que tu papá no está esperando. Y yo como niño al fin, espérate. ¡No quiero! Que las letras no han salido del piso. Porque uno veía las letras. Sí, claro. Sí, cuando despedían el programa. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, me hicieron llegar a este álbum. ¿Por qué? Porque yo coexistí con Luis Díaz también, que fue el tipo que yo le caía allá. Dice, muchacho, la guitarra va por un lado y tú vas por otro. ¡Sí! No, no. La anécdota de verdad. Oye, la forma como él me lo dijo. Él me decía, pechón, mira, oye lo que está pasando. Es la personificación de vos, ¿eh? Él es un cómico, para verlo. La guitarra y tú están peleando. ¿Quién es que va a ganar, por fin? Y la guitarra está ganando. Tolentino. Ay, Dios. Tolentino. Pavel, siendo, porque me encanta tu objetividad, ayer estuvimos observando, más que unos premios hit, unos dominicanos que han venido rompiéndose de una u otra manera, llamados los urbanos, y también lo vimos en los premios con sus faltas y sus virtudes, los soberanos. El mundo urbano, Pavel Núñez, ¿cómo lo ve? Yo lo veo como algo válido. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el arte tiene diversas expresiones. Lo único que yo podría acotar es que no tiene que ser lo único. Yo te puedo contar una anécdota de una entrevistadora venezolana que me entrevistó en Miami, muy joven, y yo sé que ella no hizo la siguiente pregunta, adrede, fue que ella formuló y dijo, Pavel, ¿a qué se debe que los cantautores todavía existen? Yo sé que ese... Oye, si ella se pone a analizar, ella no me hace esa pregunta. Yo dije, déjame ver, ¿qué le conté? Y empecé a buscar, y yo dije, mira, yo creo que cuando Maluma tiene problemas con su mujer, no le puede dedicar Felices los Cuatro. Claro. Entonces, ahí vengo yo, viene Andrés Cepeda, sale Santiago Cruz, viene también Pancho Céspedes, y entonces, ¿por qué? Porque esta es la canción de la reconciliación, la canción, vamos a decir, que la canción sin fecha de expiración, la canción que de repente te marca, porque tú recuerdas algo, porque tú hueles a través de esta canción, lo que usted estaba comiendo en el momento. Y yo digo que la música... Además, no se puede ser tan simple. No, y la música que tú haces... No podemos caer ya como quieren esta gente. Que no se escriba, que la gente no tiene que pensar. Y tiene su validez, el ser humano, está tan estresado, que en algún momento tiene que dejar de pensar. Exacto. Y esa música está hecha para eso. Y hay maridaje, hay maridaje. Pero hay música... Cuando yo decolche un vino no pienso en el cherry. No, no, no. Claro. Hay maridaje, ¿tú entiendes? Para otras cosas, yo escuché que... Claro. Es lo que te digo, es como una... Para otras cosas, sí, pero... Pavel, y por ejemplo, la música que haces es la música que eriza la piel, la música que al final con la que te puedes enamorar, con la que tú puedes atesorar momentos que son inolvidables. Dedícame una una que me pare los pelos, por favor. Ay, sí, mi amor, mira. Una que me pare los pelos. ¿Cuándo él canta? ¿Cuándo él canta? ¿Cuándo él canta? ¿Cuándo él canta la piel? Eso fue... Bueno, precisamente esta que pidió... Con trucho a mí no se me eriza la piel. Pero hay una que... Hay otra... Pero a veces... Pero a veces... Pero cuando le pon la mamá de la mamá de la mamá... Ah, se explota la flaca bailando. No, lo bailo, pero de erizarme, de erizarme. Señores, pero a veces para escribir una canción que eriza la piel hay que está trucho. Ay, duro. Lo dijo. La cosa es que esta que pidió Ariel, que fue la que grabó Natalie, pertenece a ese álbum y dice... Tengo un corazón de doble filo Una duda en el cariño Un poema en un rincón Tengo un bolero no bailado Una lluvia en el costado Deseo de ver el sol Tengo mil caminos recorridos Guardo cosas, tengo ruidos Lloré bajo tu balcón Tengo mil disfraces elegantes Y he soñado con diamantes Que se parecen a ti Tengo tantas cosas que decir Son tan grandes, tan absurdas No parecen terminar Tengo mil dolores atrasados Sentimientos encontrados Ganas de no verte más Tengo la canción que nos gustaba Con su letra atragantada Ya no puedo caminar Ya no puedo caminar Quiero despertar en otra parte Quiero convertir en arte Estas ganas de llorar Te lloré Te lloré ¡Guay! No, no, yo me voy a... No, no, yo me voy a... Pabel, 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 te hago una pregunta Que me imagino que muchas mujeres se deben... Muchas mujeres tienen que estar haciendo esta pregunta Tú te enamoras con esa misma intensidad O sea, en la vida es real Cuando tú estás apechado de una mujer No, me lleva el diablo, claro ¿Quién lo dice? Sí, 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 definitivamente Hacia empicada No, claro, claro ¿Tú sabes por qué? Porque es que uno decide vivir intensamente Y para que la canción, por lo menos en mi caso, llegue al papel Tiene que pasar por la piel Y tú eres más creativo cuando estás feliz o cuando estás triste Yo soy igual de creativo en las dos zonas Lo que pasa es que a la gente le gusta el amargue ¿Por qué? Porque sí, no sé a qué se debe ¿Y tú le dices a la mujer tuya, bótame, que tengo que escribir una vaina? No, no, no necesariamente Pero date cuenta que cuando tú estás bien Cuando tú te sacaste un numerito o lo que sea Tú no llamas a nadie Pero que te boten de un trabajo Tú llamas al pueblo Que tú tengas un lío con tu pareja Tú se lo dices a todo el mundo A todo el mundo Y es mentira La discreción se va a alterar ¿Cómo vencen los demás cantautores? Yo veo un... A diferencia de otros géneros Yo veo que hay un grupo Una vena grandísima Ya de muchachos jóvenes Que vienen también haciendo Subiendo Y hay esperanza, diría yo Yo me siento muy bien por eso Y me siento bien de poder decir a boca llena De que yo abrí una puerta En un momento Porque mucha gente me dice Que el eslabón fue muy amplio O sea, la brecha fue muy amplia La brecha era nacional Entre Anthony Ríos Y que apareciera paso a paso en el 2000 Por ejemplo Y de ahí en adelante Pues empezar a hacer un trabajo Que hizo que otros colegas Que hoy tienen nombre, voz y voto Pues también se impulsaran a hacer este tipo de música Que vuelvo y reitero Es la música que identifica a la gente emocionalmente Cuando usted está descalabrado emocionalmente Usted busca la música melódica Y tengo otro dato, señores Son la gente que sigue vendiendo boletas No hay que ser un fenómeno radial para vender boletas Esta es, ahora mismo Que no lo fue en algún momento La nueva música de culto La música que la gente está esperando Que abra un escenario X Para ir a darse un trago Recordar su amargo o su felicidad Y usar a uno como banda sonora Ariel describía eso perfectamente El día de ayer De música de culto Y hablando de eso Ya que sabemos que tu familia ha dejado un legado ¿Cuál le gustaría que fuera el legado de Pavel Núñez? Bueno, yo creo que ya Que ya lo has ido dejando Ariel va Ariel mi hijo Va ya creo que dejando Algunas cosas de De lo que puede ser mi legado Entiendo que Que el arte La canción melódica no va a morir nunca No importa que no suene Tan recurrentemente Entiendo que la gente tiene que echar mano a eso Por suerte Porque así como es A veces un problema Es una suerte Tener un smartphone Un teléfono inteligente La gente hoy en día Escucha lo que quiere oír Cuando lo quiere oír Y yo creo que los playlists Siguen existiendo por eso Y entiendo que Que parte de mi legado es eso Que la canción melódica Siga, tú sabes Como su recorrido Claro, perpetuándose En esto que tú querías celebrar Al disco Estaba como adelantar el tiempo En ese momento Bueno Era algo Era la descripción de un tipo Que estudiaba en colegio privado Pero que Era yo Era yo Yo me he identificado Según los machos Soy el jevito En este barrio Yo soy el riquito Pero yo le entiendo Que a la cultura Estos programas Televisivos Le hacen falta Invitar A personas como ustedes A cantar Porque usted recuerda Un show de mediodía Usted recuerda O sea Tantos artistas Que se llevaban Bueno Tú lo acabas de decir Yo veía en una caja Tantos artistas ¿Qué está pasando Con los programas De la actualidad? ¿Cómo que eso No le importa a ellos? Lo que pasa Eso te lo voy a contestar Mira Lo que pasa Es que la memoria emotiva Tuya Era Yo sé que siempre Dudas de mi amor Y no te culpo ¿Entiendes? Pero Esa es tu memoria emotiva Y la televisión Que tú viste Tenía esa sensibilidad En el caminar De los tiempos Esto se ha desensibilizado ¿Y qué pasa? Que la memoria emotiva De mi hija No va a ser esa Ay, 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 ay La memoria emotiva Es verdad Y el trucho, el trucho Pero los clásicos Siempre están En la memoria emotiva Sí, eso sí Eso es verdad Bueno, vente conmigo Marola Siempre va a ser un Por ejemplo Sí, eso es El gran Luis Díaz Salió echando Tres caracos Tembló el seto de madera Dejó a su mujer llorando Ella lloraba de pena Hombre jugador de gallos Hombre hijo de las tabernas Salió en busca de desquite Sin dejar nada en la mesa Ay, 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 ay Y eso no se hace Andresito reina Beberse los tragos También la botella La que describe a Ariel Porque señores Vamos a aprovechar Pavel No le hagamos tanta pregunta Vamos a irlo a él Pero antes de eso Hola Víctor, Víctor Era de noche Y yo en conquistar Ay, qué bello La descubrí Bajo un balcón Con más anillos Que Saturno Mejor pintada Que un bando Le fui a encender Su cigarrillo Y se encendió en mí La pasión de amor Su aroma Oscar De la renta Se deslizó en mi corazón Poeta quise ser Un alquimista tal vez Para invitarme a bailar Merengue de verdad Pero me digo Yo solo bailo guachatas Son muy románticas Y llegan hasta el alma Pero me digo Yo solo bailo guachatas Son muy románticas Y llegan hasta el alma ¡Eso! ¿En dónde? La de Ariel Paso a paso Paso a paso Digue Paso a paso Caminando en la altura Donde todo es peligro Donde nada es pecado El vecino del frente La vecina del lado Borrachosa en la esquina Mujer suelas y tragos Y solo vivo Analizando el retechero Que me ha tocado en la mirilla De varios machos Que mis pellejos Han deseado Y en este barrio Yo viviré Y mis pellejos Yo cuidaré Según los machos Soy el jevito Que de este barrio Yo soy el riquito Y soy la carnada Que calinchar Pa' las mujeres Poder conquistar Mete la mano En el bolsillo Saca y abre tu cuchillo Y ten cuidado Porque mis oídos En este barrio Muchos guapos Lo han matado Calle luna Calle sol Calle luna Calle sol Y el coro dice Paso a paso Caminando voy Paso a paso Paso a paso Caminando voy Paso a paso Oye con esto Les pedimos A los invitados Wow Que viernes más espectacular Paso a paso Caminando voy Paso a paso Regresamos Regresamos El próximo Luis Esto es Raya Chau Chau